amigos aquí estoy con un vídeo más y este vídeo es para enseñarles cómo cambiar el bulbo de temperatura de una chevy colorado 2005 muchos de ustedes tal vez ya saben dónde lo lleva muchos quizás no y pues espero que este vídeo les sea útil y les pueda servir de algo y pues la verdad de que yo ya le cambió el bulbo pero yo les voy a decir cómo yo lo desmonte porque la verdad que está en un lugar bien complicado pero en la forma que lo hice fue rápido me tardé la verdad me tardé como quizás un minuto un minuto y medio para cambiarlo bueno lo subí el vídeo está en tiktok ahí estoy como chapincito y ahí subí el vídeo pero antes déjenme decirle que la aguja de temperatura este subía bajaba o cuando él quería estaba abajo cuando quería estaba arriba y luego el mensajero me decía motor estoy calentando motor caliente y la verdad es bueno cambiarlo porque la verdad se me dañó lo que era la bomba de agua pero gracias a dios que yo estaba llegando a casa cuando me doy cuenta que el agua está tirando todo y la temperatura estaba marcándome que el motor estaba caliente y pues ya lo bueno que yo llegué justamente a casa y pues la verdad de que me salvé de que se me fuera la culata del motor entonces ahorita como pueden observar yo ya cambié el bulbo y me está marcando justamente a la mitad pero les voy a mostrar dónde va el bulbo espero que me escuchen porque ahorita estoy metido aquí adentro pero en la parte de afuera de mucho ruido porque pasa demasiado carro entonces espero que me escuchen entonces vamos a ver dónde va el bulbo para los que ya saben buenísimo y para los que no pues ahora van a darse cuenta dónde va el bulbo y cómo cambiar el bulbo de temperatura de una chevy colorado 2005 bueno mis amigos déjenme decirles aquí tengo esta colorado ahí como lo pueden observar así está pero lamentablemente les cuento que me acaban de chocar y me lo destartalaron de este lado así quedó mi chevy colorado 2005 destartalado pero bueno ahí luego lo arreglamos entonces el bulbo de temperatura está justamente aquí esta es la conexión del bulbo de temperatura dura y si ustedes pueden darse cuenta el bulbo está ahí bien metido está entre el escape vamos a ver si podemos escucharlo ahí me visto está el bulbo ahí si lo pueden observar espero que me escuchen bien ahí está el bulbo y para cambiar el bulbo simplemente tenemos que desconectar aquí tenemos que desconectar esta conexión y pues yo aquí ya tengo el bulbo que cambié este era el bulbo viejo ok ahora para cambiar este bulbo solo necesito solo necesitas un rach una extensión y una copa 15 ahí está la copa 15 el problema es que cómo vamos a meter el cable en esa copa 15 entonces lo que yo hice fue hacerle una ranura a la copa ahí ustedes pueden observar ahí está la ranura en la copa entonces hagamos de cuenta que el bulbo está puesto aquí entonces trabaja de esta manera él entra aquí y se acomoda ahí ahí aflojan y así mismo apretan así mismo van a quitarlo y así mismo lo van a instalar y pues la verdad para mí fue algo muy rápido y simplemente utilizarlo de los rach una extensión y la copa 15 venden otras llaves pero siento que es un poquito más complicado o no sé para el que ya lo cambió con esas llaves que están cortadas unos pedacitos de llave que solo es la base para que entre y luego hay que instalarle una extensión y que pues afloja bueno para que se le haga más cómodo como quiera se le respeta la opinión de cada quien pero a mí se me hizo más fácil de esta manera y como se lo vuelvo a repetir lo cambié en menos de un grupo bueno amigos espero que espero que este vídeo les sirva de algo y si si pues deja tu comentario dale dale me gusta y podemos subir más contenido cuídense mucho y bendicemos gracias